Camarita Rafael Pérez Ambrosas, usted que muy bien desglosa necesito que me cuente Escuche que han pasado en Venezuela muchos casos que revelan los misterios de la mente Llegó usted al sitio preciso y el compromiso lo acepto inmediatamente Le voy a hacer un relato de muchos casos desde el pasado al presente Por ejemplo lo del monstruo de Mamera celando a su compañera mató a tres adolescentes Al saber que su mujer lo engañaba y con ellos se acostaba mientras él estaba ausente La aclaratoria que me hace hoy me complace noto que usted está al corriente Sobre cosas que ocurrieron y trascendieron más allá del continente Quiero saber si usted conoce otros hechos y los mantiene en su pecho de una manera latente Busque el recuerdo para que cuente la historia que mantiene en su memoria y así sepan que no miente Recuérdese mi paisano del monstruo de los llanos que de una forma inclemente Mató a muchos por encargo que le pagaron a sendados muy pudientes Quiero ir también a Barquisimeto para que en este recuento no quede nada pendiente Voy a hablar de los Varela Sangrodis que con malas intenciones fueron quemados milmente Ahora por favor le pido amigo mío que hable de fechas recientes Para que narren sus versos otros sucesos vividos en Occidente Para que así con sus coplas me compare lo que pasó en Cabudar y en las tierras tachirenses ¿Dónde quedan estos hechos anormales por las mentes criminales que surgen frecuentemente? Mató a un panadero al socio en un negocio donde vendían pan caliente Al hijo y a la mujer junto con él enterró secretamente Lo planeó con crueldad y alevosía y así la panadería sería de él únicamente Contaré lo que pasó en San Cristóbal que a todo el mundo impresiona al fulano come gente Será verdad Rafael lo que se dice de él que vivía abajo de un puente Aseguran que ese loco tan peligroso se ha comido más de veinte Encontraron un montón de carapachos de mujeres y muchachos que se comió ese demente Con picante declara que los guisaba con hierba los aliñaba y echa el cuento muy sonriente Más de uno pasó un susto cámara justo aunque decían ser valientes Porque el hombre los cazaba y los mataba como un tubazo en la frente Vigilaba muy cerca de las cantinas al que dormía en las esquinas por culpa del aguardiente No comía gordos, mujeres y niños porque les tenía cariño ni a las viejitas sin dientes En verdad que era un gourmet quería comer partes exclusivamente Los glúteos a la parrilla y hacia morcilla de algunas partes del vientre Le gustaban los muslos y las patatas pa' un buen sancocho con papa por ser las partes más fuertes Se comía la lengua y tapía en los ojos para saciar sus antojos y botaba los arretes Si no hayan que hacer con él por ser tan cruel yo le pido al presidente Que como buen comandante le busque un bate o le consiga un tolete Y le agrupe a toditos los corruptos pa' que se los coma juntos y al fin se acabe esa peste Y así cumpla lo que comentaron muchos que usted fritaría con gusto sus cabezas en aceite Y así cumpla lo que comentaron muchos que usted fritaría con gusto sus cabezas en aceite Y así cumpla lo que usted fritaría con gusto sus cabezas en aceite